En el uso de la palabra, la diputada Mabel Caparrós. Gracias, Presidente. Primero quiero agradecer al trabajo que han llevado adelante todas las comisiones en este Congreso, un trabajo respetuoso, con debate, con escucha, para todas las posiciones que se plantearon en un tema que es indudablemente duro. Pero me cuesta escuchar lo que estoy escuchando en este momento en el recinto cuando hablan de que estamos legislando, promoviendo el aborto. Yo estoy a favor de la vida y en contra del aborto, y quiero que quede claro esto, estoy a favor de la vida y en contra del aborto. ¿Qué significa esto? Que para estar a favor de la vida las mujeres tenemos que tener derecho a la salud, derecho a decidir, derecho a cuidarnos, derecho a no embarazarnos si no queremos embarazarnos. Por eso necesitamos acompañar este proyecto. Porque lo que está pasando ahora es que en este momento, mientras en este recinto los unos y los otros estamos debatiendo, Presidente, se están haciendo abortos en algún pueblo, en algún lugar de la Argentina, y no nos enteramos. Estamos volteando esa premisa de que lo que no vemos no existe. El aborto existe desde antes, desde mucho antes, y demás mucho antes. Existe, las mujeres abortan, y abortan en la oscuridad, abortan en la soledad, abortan en el silencio, con riesgo de muerte, con riesgo de no alcanzar a llegar a un hospital, de dejar otros hijos sin madre. Entonces, de esto no estamos hablando. ¿Qué significa poder hablar del aborto? Y poder sacar estos aspectos punitivos sobre el aborto, permitir que la mujer se acerque a un centro de salud, que pueda consultar, y es cierto lo que decían muchos compañeros y compañeras, tenemos que acompañarnos con la educación para la salud, educación para una sexualidad responsable, con consultorios para adolescencia, con el acceso a la información para aquellas mujeres que sí tienen recursos y tienen obra social para acceder a un método anticonceptivo. Pero tenemos que también acompañar con la provisión de esos métodos anticonceptivos para aquellas mujeres que no los tienen. Los centros de salud de cada barrio tienen que tener consultorios para acompañarnos a las mujeres en la información y en el acceso a esto. No estamos legislando para la muerte. Yo no me voy a hacer cargo de esto que están diciendo. Soy católica y respeto todas las creencias religiosas, pero creo que la religión en esto no tiene nada que ver. En esto estamos hablando de un derecho. Las mujeres necesitamos acceder a este derecho que nos permita a nosotros decidir, decidir con responsabilidad. Cuando vamos a acompañar más tarde seguramente el proyecto de protección por los primeros mil días de vida, es un programa importantísimo. ¿Por qué? Porque quien recibe a una mujer que viene a plantear, quiero abortar, tiene que saber que tiene alternativas para poder acompañarla y quien la recibe tiene que escuchar por qué quiere hacerse un aborto. El aborto no es gratuito, Presidente, para las mujeres. El aborto tiene un altísimo costo psíquico de dolor y cuando se toma la decisión tiene que ser tomada con todo el acompañamiento posible. Y si se insiste en realizar el aborto, tiene que ser respetado. Así que solo esto, quiero decir, no me vinculen a mí con la muerte, creo que no nos tienen que vincular a ninguno de estos diputados con la muerte, estamos legislando para la vida, estamos legislando para que las mujeres tengamos más derechos, derecho a la información, derecho a la educación sexual integral, que hasta ahora no se puede aplicar, es asombroso. Es asombroso que una ley que está sancionada, que es obligatoria, no se puede aplicar. Conozco muy pocos lugares donde se está aplicando esta ley. Es como para pensarlo, ¿no? ¿Qué está pasando? Si es solo el aborto o hay otras cuestiones sobre el dominio y la pérdida de derechos de las mujeres. Entonces me parece que tenemos que trabajar fuertemente en esto. Yo le agradezco a Alberto Fernández que en este momento en la Argentina haya mandado esta ley porque es dentro de todo el paquete y el Ministro Ginés González que está por allí arriba, también quiero felicitarlo, está dentro de todo este proyecto de salud que está hoy armándose para la Argentina. Para una Argentina que va a salir de esta pandemia, no tengo dudas, que va a tener un programa económico que nos va a permitir salir adelante una vez que tengamos las vacunas. Entonces el momento es muy bueno y todo mi agradecimiento a esto. Así que esto, Presidente, nada más. Y bueno, ojalá que sea ley hoy. Ojalá que podamos tener la ley. Gracias, diputada Mabel Caparrós.